Música Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María vela Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuagabas Tu cuervo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades y mis ilusiones La luna, que no se miraba, y hacía ratito, se hizo un poquito desentendida Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte, ay, toda mi vida Amores, habrás tenido, muchos amores, María bonita, María vela Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste que en mí brotara Lo traigo, lleno de flores, como una ofrenda, para dejarla bajo tus plantas Recibelo emocional, y júrame que no mientes, porque te sientes tan idolatrada